y hoy vamos a ver una nueva entrega como todas las semanas tenemos cada vez mejores juegos gracias a dios que tenemos juegazos hoy vamos a ver el nuevo juego que se lanzó este año ascensin creed asunción es un pedazo de juego así que sin más preámbulos vamos bueno esta entrega de ascensin creed asunción los gráficos son impresionantes además de que tiene un parkour más limitado en esta entrega conservaron lo que a mí me gustaba mucho que es el la distracción de los guardias con monedas de la secret brotherhood es un detalle simpático como en el 2019 siguen queriendo monedas también conservaron lo que es el escondite en el pajar la casa de papá noel empezó con el primer ascensin creed el guardia no te ve tú luego sales y sigue con las misiones los juez hay muchos juez que son de barrio por ejemplo este es un carnal es un carnal que quiere prender fuego es un clásico problema de los barrios de asunción como dice el nombre del juego ascensin creed asunción es un juego con gráficos se ven muchos detalles conservaron lo que es el asesinato con sigilo ahora quitaron la sangre por cuestiones de leyes que no lo permiten para los chicos hay la opción para poner sangre es un poco tranquilo el juego ahora lo bajaron de nivel de violencia pero también conservaron lo que es el escondite de entre personas tú te puedes camuflar cuando vienen los enemigos te sientan te sientas entre dos chavales y ahí como que ya no te ve el enemigo ahora cuando te paras descubren de vuelta y comienza el combate es una misión de barrio es un personaje parece que es un cobrador o algo así empieza otra vez la pelea mano a mano como saben aquí es solo contraataque hay que esperar que se vayan los ciudadanos o si no pierdes las misiones no puedes matar inocentes es muy básico la verdad que el combate todavía no lo mejoraron pero con el nuevo partido creo que lo van a ir arreglando no es un juego bastante buenos gráficos sabrá que él como dije el parkour es más limitado no se suma ni como las otras franquicias ahí también podemos ver cómo se baja lentamente para cuidar el menisco es algo que tiene buenos gráficos esta es la última misión como podemos ver esta misión creo que es de asesinarlos y luego recoger lo que están buscando como ven el personaje hace un parkour más más tranquilo cuida más las tejas es algo muy bueno tiene buenas gráficas con razón también tiene la pistola de bolsillo que es el revólver del ases creed 2 un juegazo la verdad yo lo compraría ahora creo que va a salir en el año 2024 para playstation 5 comprenlo ya que va a estar en su librería para hacer de 4 o 5 años de aquí que hace un juegazo porque es real la verdad que yo lo compraría aquí vemos como roba dinero con sólo eso ya termina la misión eso es un equipo de gameplay que fue el juego la neta sin juegazo los gráficos parece una película que eso fue todo friquillos espero que le haya gustado el tutorial el nuevo vídeo un juegazo yo lo jugaría así que por favor si quieren seguir la página de en like abajo y también de la campanita no vamos a estar publicando nuevos vídeos cada semana así que le agradezco a todos mis seguidores y nos vemos la próxima chao 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 chao